¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Agile, seguimos con el postgame de este maravilloso juego y hoy vamos a ir, en principio, a enfrentarnos a Articuno, ¿vale? Vamos a invocar Articuno en esta cueva helada y vamos a enfrentarlo. Vamos, digo yo, no sé, no he estado aquí, vamos a descubrirlo hoy. Pero sí, yo entiendo que sí, no, con el hada, no hay mucho vallado de ver en estas islas, Articuno debe estar aquí. Tantar para invocar Articuno debe estar por aquí. No hay para bajar, no, no hay para bajar por este lado. Será por aquí a la izquierda. Por la cascada ya hemos visto que no. ¡Anda! Hay otra entrada aquí. Vale, hay pocos salvajes, vamos a intentar evitarlos. No me apelicé, no voy a atrapar a ninguno. Piedra alba, bueno. ¡Pokémon! ¡Que no! ¡Hostia, no sé cómo, podemos ver! ¡Hostia, no me había dado cuenta de que Charita me estaba casi sin vida! Ah, yo que sé, voy a sacar a Weeway en el mismo momento. Me he intentado hacer más, no, ya que ha salido. ¡Lástima! ¡Otro golpe! ¡Lástima! ¡Lástima, lástima, lástima, lástima! No tenía tampoco mucha ganas, eh. Vale, se puede ir por unos escalones que hay ahí. Se puede ir por otros escalones que hay aquí, a este lado. ¡Uf! ¿Crayogonal? No sé por qué, creo que el crayogonal este es para curar, eh. ¿Cómo es esto? ¿Hay otro crayogonal allí? Hola. ¡La puta suena clarísima! Pero no entiendo esto, ¿qué es este combate? ¿Por qué este combate? ¡Frio molar! ¡Hostia! ¡Se lo ha jugado al frío molar, eh, el perro! ¿Por qué este combate contra el crayogonal? ¿Me dan algo? Ojo, que igual tengo que vencerlos para algo, eh. Pero no, eh. ¿Me puede hacer recuperaciones? Pero, déjate de recuperaciones y de historias, eh. El perro molar no puede afectarme con lo que es el que es. Cárgate, la banda. Cárgate el crayogonal y vamos a ver qué son estos crayogonal. ¿Me dan algo? No me dan nada. No estoy entendiendo nada. Vamos a poner a Weavile. Weavile porque están pegando buenas hostias y tiranitos. ¡Vámonos! No entiendo muy bien estos combates, pero voy a avanzar. Estos crayogonal que hay aquí, de repente, no se pueden atrapar, porque ya ves que es en combate doble. Que aumentan características. No sé muy bien qué es esto. Bueno, con tiranitar lo vencamos bastante fácil. Me da la experiencia, al menos, eh. Eso, al menos. Pero, repito que no sé... No sé muy bien qué es esto. Esto es... Pues esto es una bajada. Voy a vencerlos a todos, repito. ¿Para qué? De momento. No sé para qué. Descubriremos. Descubriremos. Caen en un turno con el cabeza de hierro del tirónico. Así que tampoco perdemos mucho tiempo con ellos. Bueno, y al menos experiencia nos están dando, aunque no sea mucho. ¿Repelente? No, repelente no, porque aquí solo aparece en Pokémon si paso por las nubes. Vale, esto lo hemos visto ya antes. Antes me he metido por ese lado y ya hemos visto lo que hay. ¿Por aquí qué? Ah, por aquí salgo las otras escaleras. Esto ya lo hemos visto y han vencido a los dos. Los dos crayogonal de aquí... Bueno, pero no puedo llegar hasta... Tengo que llegar hasta otras escaleras. Que no sé dónde están, pero... ¿Esta es intermedia de aquí? No son, ¿no? No, esta es intermedia de aquí, no son. Joder, está gracioso el tema, eh. Estoy rayando, estoy rayando muchísimo. Vale, si bajo por aquí, por aquí... No. Ah, ¿a dónde quiero llegar? Es que tampoco sé a dónde quiero llegar, eh. Es otra, es que estoy bajando, pero no sé a dónde quiero llegar. ¿Me tiro por esta? No, me tengo que tirar por una más a la izquierda. Tengo que llegar hasta las de aquí de la izquierda, ¿vale? Eso, eso lo tenemos claro, ¿no? Para llegar ahí... ¿Desde dónde tengo que ir? Estoy buscando, ¿vale? Estoy buscando dónde tengo los topes para... Chocar con ellos y poder llegar. ¿Contra qué tope tengo que chocar? ¿Tengo que chocar contra el de arriba? Déjame ver, déjame ver. Si choco con este... Aquí si voy por arriba, no... Ahí no me sirve ir para arriba. En este punto no me sirve ir para ninguna parte. Llevo aquí. ¿Y bajo? Si bajo desde aquí... Vengo hasta este. Y si voy a la izquierda, vuelvo a repetir el mismo ciclo. Es decir, no. Si voy a la derecha, tampoco llego a nada. Si voy arriba, desde aquí... Llevo a este. No, no, pero es que ese es el mismo ciclo. ¿Veis que este...? Mira, sí. Este es un ciclo que puedo repetir constantemente. Vale, tengo que romper este ciclo por algún lado, pero no sé por cuál. Ahí estoy encontrando el conflicto. No, así es que he vuelto a caer en la misma roca. Así es que esto es lo mismo. Es lo mismo de aquí. Y desde aquí tampoco hay mucho margen o... No, no, o voy a este o voy a este de aquí. Y desde aquí no me puedo mover ninguna parte, así que... Ya verá. Desde ese huequecito de ahí del crayón o la no es. Eso lo tenemos todo claro. Ahora estoy aquí y si estoy aquí... Si voy a la izquierda, voy hacia arriba, llego a la nada. Si voy a la derecha, si voy hacia arriba... Llevo a la nada. Vale. Vamos a movernos a ver si estoy subiendo por esta escalera. Si subo por esta escalera, quiero. Desde ahí no hago nada. Desde aquí hago algo. Simplemente tenía que subir por la otra escalera y ya está, tío. Era tan simple como eso. Vale, lo releí aquí delante. Me voy a poner a charizar por si acaso. Creo que tengo... Si tengo usos del vial de esa hora. Vamos, hola. Oh, qué sorpresa encontrarme contigo, Rufo. Dime, ¿también estás buscando el altar de Articuno? Pues tengo una noticia buena y otra mala. Lo bueno es que está aquí mismo. La buena es que lo protege un muro de hielo impenetrable. De un par de veces el muro se mantiene gracias al poder de tres crayón. Un curioso Pokémon de tipo hielo. Si consigues encontrarlos y derrotarlos, podremos acceder al altar. Ah, ya no hay muro. Yo me he cargado los crayón, la que sabía que había algo ahí. Perdona, es que el frío me ha nublado las hojas. Pues... Al lío. Voy a revisar, entonces, por aquí, que... ¡Uy, esa vez! ¡Meta-grosita! Vale. Me han dado la mega piedra del Pokémon característico de... de... de Máximo. De Meta-gros. Y la de Pokémon característico de Cintia, que es Garton. Lo digo a modo de curiosidad. Vale. Articuno. Psíquico. Volador. Uy, va. El Tiranita no parece una buena combinación. La otra mega piedra que me han dado, por cierto, la de Salamence, que, bueno, pues... Claro, es que Volcarona no tiene... Me ha volado. Ahí está el Articuno, chicos. El poco legendario Articuno se ha lanzado por ti. ¿Veis? Ahí te espero. Ahí te espero después de hacer el puzzle. Nivel 80 Articuno de tipo SIGNO. Vale. Se va a ir hiriendo con eso. Y... No, me hielo por un lado. Y... Puedo hacerme fuerza o me bajo... Me voy a bajar la defensa. Voy a tirar del Tiranita. ¡Ah, joder! Un poco sentido. Vale, el Tiran. Vale, ya está. He estacado. He estacado. Me dura un poco este Articuno. Vale. Pues... Bien, ¿no? Ha sido más complicado el puzzle de que enfrentarme a Articuno. Y realmente el puzzle no era complicado. Simplemente tenía que entrar por otra escalera y yo estaba intentando buscar una combinación que desde donde yo estaba era imposible. El poco legendario ha huido. Asustado. Pero ha saltado una pluma atrás de sí. La pluma de Articuno. Y ya tenemos las tres. Un espectáculo precioso, Rojo. Ver a ese Articuno en acción ha sido un privilegio que siempre atesoraré. Estás ayudando a la Emperatriz Prisma, ¿no? La verdad es que la situación que está atravesando no es nada sencilla. Sabéis que los habitantes de la isla están divididos entre los que quieren seguir con las viejas costumbres y los que quieren abrirse al mundo y modernizarse. Y esta segunda facción está ganando cada día más adeptos. Muchos incluso están empezando a cuestionar el papel de la propia Emperatriz, que desde hace un tiempo solo ejerce funciones simbólicas. Esto está haciendo un simil con España, ¿no? Con Españita y el rey, ¿no? Sí. Por eso digo lo de que no lo tiene nada fácil. Y me voy ya. Incluso las maestras del tipo y yo lo pasamos frío, ¿sabes? Bueno, nada. Chao, los rey. Tengo que salir de ahí, ¿no? No me acuerdo muy bien. Bueno, bueno. Para salir creo que es más fácil que para entrar. Ya. Ya hemos salido. Ya. Estamos fuera. Muy bien. Pues ya sí que sí. Bueno, ¿nos vamos al bosque? No, todavía no vamos al bosque. Creo que primero tenemos que atravesar el... Otra ruta más. Aquí, en medio. Ruta 30. Esta sí ahora. La última ruta antes de llegar al bosque. Aquí, bueno, pues habrá sobre todo entrenadores, ¿no? Para molestar a alguno. ¿Es para arriba? A ver, que revise las rocas. Bueno, vamos a ir navegando y ya veremos. Vale, sí, bueno, sí. Va a haber entrenadores por aquí. ¿Entrenadores ya de estas alturas? Estoy solando, ¿eh? Sí, así es, odio. Samurath. Samurath que lo han puesto así de tipo lucha. Pues... No sé por qué. Pues no sé por qué han colado aquí a las rocas de su colombia. Tengo aquí. Vale, bien. Bien. Ok. Adiós. Pescador, ¿querrá combatir al pescador? Puede ser. Señor, ¿quiere combatir? Este islote es mío porque he llegado yo primero. No permitiré que abuses de mi espacio personal. Frollo. Frollo, que tiene un gore. Y veis... Está jombrío. Debeido al menos. Suéltalo a un green. Hostia, se ha aguantado. Yo he atacado pensando que era crítico o muerte. Y no ha sido crítico. Pero poco va a ser muerto. Muy, muy poco, pero no ha sido muerto. Me he dejado. Me he dejado un poco. Me he dejado un poco. Y no aguanto nada. Adiós. Y adiós. A mí ya estos combates a estas alturas la verdad que me están sobrando, ¿no? A mí pues de media combates... Combates top, ¿no? Opinión, eh. Opinión mía. Ya a estas alturas, ¿no? Has pasado el juego. Estás aquí que si un legendario que si otro que si te has enfrentado a los campeones a mí enfrentando a estas alturas al pescador Alejandro. Que encima te engaña porque es un pescador y te saca un golurt. Pues hombre. A mí el pescador Alejandro me está tocando los huevos especialmente. Me he dejado, Alejandro. ¿Qué vas a hacer? No sé. Se está concentrando otra vez el golurt. Para nada. Sigo otra vez porque recientemente me he enfrentado a uno y también estaba con la misma tontería de esta de la concentración. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Palos a Se hijo. No, por favor. Un fantasma tierra, eh. Curioso. Chao. Voy por Palos a. La sombra. Y Palos a. Al carrer, señor. Pues ya estaría, ¿no? Ya estaría. Venga, adiós. 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 No hay nada adores chicos, voy a enfrentarlos a todos eh, pero creo que lo que digo es que nos estamos hablando ya, poligar, tambor, o no tambor mas chispazo, mas aburrido de los monos, no tengo tiempo a hacer nada eh, vale siguiente, slowking, el slowking me aguanta no aguantado, pues mejor para mi, sabes, pensaba que si, adios, nada, no creo que esto sea un combate doble, por si acaso es un combate doble, todo x mas charizard, charizard mas todo no es, no es, lo siento pero no tienes permiso para entrar en busca arco iris, nadie salvo el personal autorizado puede entrar, aunque la emperatriz Prisma dijo que haría una excepción si traías las plumas de artículos autosimultas, bien, veo que traer las 3 plumas contigo, la señora Prisma te concederá una audiencia de un santuario de busca arco iris, enhorabuena, nosotros le habremos llegada la prueba en otro reto mes, por que se ha repetido el diablo? le habremos dado sin querer, hostia, guapo el bosque este no? estos son cerezos, es un laberinto esto? pinta que si por curiosidad eh, no voy a atrapar ya pokemon a estas alturas pero, adas, aparecen adas, si, si, tiene sentido ah, joder, que ventana es esto? a ver, vaya cuba no me jodas no, no, pues resulta que si va a haber combates aqui eh encenderemos el santuario de nuestra señora, aqui empieza tu prueba final vamos a ver, no ha sido suficiente prueba que lo hemos hecho ahora el inferno ojo no voy a hacer, no, no, no voy a hacer la mega, por que si no el inferno me puede meter un envite ismio que mate a 3 po' que hemos tenido vamos al inferno, escribo yo eh, vamos al inferno, estamos usando inferno parcial aparental vale, pero no he hecho focus con los dos, no, 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 no vale, mi ferra ir fuera por eso no he atacado del evento ¿me gusta nada? vale, ahora si voy a meter la sequia вот y el Meusgarada, debe caer de lanzallamas y como todavía vamos a ver el brillo mágico al plan. A ver. Vale, Slakie está vaneando. Neuskarada cae. Ahora por ahí va a salir el último un poco donde venga. Y para botar a Slakie pues se va a llevar una buena hostia. Mi Mikyu, pereza, eh, pereza, pereza, Mikyu. Voy a intentar acabar con Slakie, o bueno. Eh, no, voy a intentar acabar con mi Mikyu. Sí, supongo. Le he quitado el disfraz primero. Vale, le ha quitado, pero lo ha aguantado más o menos. Y bola sombra casi lo manda. Vale, a ver, yo creo que vamos a hacerle bola sombra al Mimikyu. Lo rematamos. El otro lado de Charizard con lanza de llamas. Lo único que ahora se puede acargar a... Lo que más tiene es que lo han pasado, ¿no? Lo he quitado. Eso lo ha que aguantaría, eh. Por poco, pero lo he que aguantaría. Por aquí ya me da igual quién sabe. Pero con el Mimikyu me lo cae en el mismo. Vale. Bueno. Pues ahí está. Ahí está. Bien el combate doble, eh. Bien. Me ha caído el Togekiss Podría haberme ahorrado La muerte de Togekiss Perfectamente me la podía haber ahorrado Vaya Cidra Y Pokémon que sale aquí Voy a desviar Vale, nuevo combate de doble Va, no voy a No voy a curar, así utilizamos otros Pokémon diferentes No siempre al Togekiss Me voy a arrepentir Me voy a arrepentir de esto Vale, lo primero, la sequía La sequía, bueno, el Snizzler me va a reventar Al Charizard, ya os lo veo yo Bueno, no, el Charizard no, al final Voy con toda jugadora al Snizzler Y aquí me va a hacer un ataque tipo lucha Voy a sacar los faros A ver si en la descripción estática lo hace Y a ver qué hace Vale, era muy evidente que eso iba a ocurrir Se paraliza Y ahora con el tajo aéreo y con la defensa baja No lo cargamos Ha salido tal y como lo teníamos pensado Ahora en Apple Toon no sé qué va a hacer Eso sí Apple Toon quizá un ataque tipo planta de un faros Porque estaba ahí tiranita Wow, ha aguantado el un faro Prácticamente muerto, ha aguantado No creo que me vaya a atacar Pero bueno, vamos a sacrificar a un faros Eso de mí me parece lo más lógico Me cerro yo señal Vaya, yo veo a Hacer Perion, vale Eso da una oportunidad de un faros Si a Apple Toon le da para atacar a cerca Da una oportunidad de un faros, ¿no? ¿Qué impacto? No ¿Qué impacto? ¿Qué impacto es más rápido que a Apple Toon? Pues... Pues bien Bueno, los faros cae, pero mira, a Apple Toon lo ha dejado casi muerto Y aquí ya para rematar Mira, voy a sacar a Wee-Bail a 3 PS Sí, sí Wee-Bail a 3 PS Vale, remata a Apple Toon Y... Si me encargo a Hariyama Pues Wee-Bail sobrevivirá Si no, Wee-Bail morir A un piso montado Y encima esta inversión, ¿no? Mira, ha vuelto Wee-Bail ha servido para que Hariyama muriese No, no, no Vale, momento de purar Me queda... Una puración más me queda, ¿vale? Y por aquí... No tiene pinta de que vaya a haber ningún centro Pokémon Eh... ¿Repelente deberíamos poner? Sí Deberíamos Aquí hay agua Y al otro lado del agua hay... Esto que es, tío Laberinto Laberinto, laberinto Por aquí... Yo he pasado por el otro lado Vale Podemos seguir Joder Estoy aquí Dándole rápido y se me va para el no Por aquí abajo estaba el nido, ¿eh? ¿Quién llegó de segundo? Tiranizar Eh... Wee-Bail Wee-Bail Es doble, ¿no? Ah, sí, sí Solo se llama Wee-Bail Venomoth y Corbin Venomoth y Corbinite Vale Eh... Al Corbinite hay que quitarlo del medio cuanto antes Y el Venomoth Voy a meter el puño y al Corbin Es que... Es que Wee-Bail es más rápido Y yo creo que de lanzallamas está muerto, Corbin No tiene nada usted, sin impresión Va, me la juego antes de matar a Corbinite Y el golpe de Wee-Bail se lo vamos a dar Dime que muere Bien, vale Bueno, vale, vale Porque si no me ataca de tipo acero a Wee-Bail Le podría haber hecho bastante Tirao de que me enveguen De un cagón Para lo que me enveguen Tirao de que me enveguen ¡E Chloe has que quitarle! Tiraizan es más rápido Pero Vlateria no lo sé Tirao de que me enveguen Vale, si Charizard es más rápido que Olympian, puede ser que lo va a tener un golpe, Wivain sobreviva, perfecto. Nos han regalado la baja de Haxor, ¿eh? Es que no te cansan nunca. No, no me canso. Vale, chicos. Pokémon legendario. ¿Quién viene? No lo sé. ¿Quién puede ser? Es que yo no sé si esto es aleatorio. Nos hemos encontrado con Latios. ¿Con Hupa? No sé a qué venía Hupa. Y ahora aquí yo no sé qué va a salir. Vamos a por ello. Es todo así, rojo, pero con un rojo muy claro, ¿no? El inventa de esto. Vale, todo aquí se ha sido buena lección. Bueno, que ha sido aleatorio, ¿no? Bueno, aleatorio ha sido todo aquí. Es seguridad. Es la seguridad de esta Pokémon. ¿Es verdad? Yo me voy a reventar todo. Sí. Ah, que está en 90. Godwin. Madre mía, lo habría quitado con todo. Piranita. Porque en el nivel tal algún será por querer. Eh, Fuerza. Vamos con Alberta y vamos con el Brío Mágico. Vamos a recuperar N.B. Cuerpo maldito, me ha desenticado el movimiento ¿Esto qué queréis decir? Que no puedo atrevir yo más, lo hago Me da de vuelta a esa parte Está muerto ya Me da de vuelta a joder Va, golpe de abajo Mira lo que me ha quitado yo la puta Casi nada Posición brillante, pues muy bien Pues muy bien, oye Muy bonita esa poción que nos llevamos ¿La venía a curar? Creo que sí, vamos a esperar A ver si hay algún combate más, pero Está la cosa para curar Está la cosa para curar Está la cosa para curar ¿Os suponen a tiranitar con ánfaros? Un dúo Un dúo extraño Tiranitar con ánfaros El Galil Pues no hemos tenido suerte con lo que ha salido aquí No hemos tenido suerte porque ese Galil me va a meter aquí un gran tipo lucha Lo sabe tú, lo sé yo Lo sabe como ¿Cómo va para aguantar eso? No lo sé, pero tampoco Tengo mucha más para decir Y aquí habrá tantos paros que Superificando, tengo nada Hay que tirar una joya de luz Porque si encuentro un chispazo Volteo a mi compañero Me hiciera una joya de luz Al... 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 O un rayo señal al Galil Vamos a tirar un rayo señal al Galil Que no va a complicar esto, eh Por lo convenía de no curar Al resto Vale, todo es 10 segundos, eh Todo es que es el más rápido que Galil Y... No lo sé Lo tengo que difundir también Que es interesante eso Que es interesante eso Voy a jugar a intentar hacerlo eso sin curar Tajo helio 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 Eh... Vale Aguanta Alpharos Sí, sí, sí que aguanta Sí que aguanta Sí que aguanta Y a la vez Tajo helio Tajo helio Tajo helio Tajo helio Y a la vez Tajo helio Tajo helio Tajo helio Tajo helio Es un 3 para 3 Alpharos Alpharos duro un turno más Y de hecho si a Datsbun le da por atacarme Estoy muerto Datsbun es Ada Si saco el Tiranitar Pues no va a ser la mejor opción Pero tenemos el Cabeza de Hierro Y... ¡Hasta! 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 No, no, no contaba con esta Terremoto Terremoto Voy a golpear a Tiranitar Voy a golpear a Datsbun Voy a golpear a Ampharos Sí Ampharos está muerto Sí Ampharos está muerto Así que me da un poco de igual Confirmamos la bajada de Ampharos ¡Hostias! Que el rival usa Terremoto y es más rápido que el mío Vale, golpea también a su compañero Es lo bueno Está quedado casi muerto Vale, muere con la Tormenta de Dina ¿Y quién sale? Saco yo primero Norla Lula está muy muerto Salamence Salamence, Salamence, Salamence Es que el problema principal es que mira Porque la principal es que lo va a inspirar Voy a hacerle esforza al Salamence No queda otra Esforza al Salamence Y... ¿Qué? Ya, ya quita que sea que lo tengo que cargar No voy a ir a por el Salamence No, no, no Hay que acabar con Tyranitar Hay que acabar con Tyranitar Porque Snorlax no puede golpear al Tyranitar Y Weeval tampoco tiene nada para golpear al Tyranitar Y luego Weeval Si tuviese que sacarlo Se puede reventar a la Salamence Entonces Cabeza ayer al Tyranitar Y vamos a meter un... Un golpe cuerpo al Tyranitar Que creo que no va a ser al Tyranitar Sino que va a ser al Salamence Porque para ese momento Tyranitar debería estar muerto Si no me hace crítico Tyranitar mío sobrevive Cabeza ayerro Mátalo No lo mata, eh No me lo puedo creer A ver Su Tyranitar Es más rápido que mi Tyranitar Su Tyranitar va a ser de remoto Y va a contar a mi Tyranitar Y a esa Salamence Y luego sería Weeval Contra los dos Un Weeval que está medio muerto No podemos permitir esto Y como no podemos permitir esto ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Para la Tyranitar? Y curar a mi Tyranitar Para que no cuere ¿Para la Quintal? ¿Poción Baxia? Sí, no Poción Baxia Voy a tener que gastar una cura, eh Mira, por no querer gastar la... Vamos a entrar a combatir Al final de la vida Al final de la vida Al final de la vida ¡Wow! El poste crítico de la bola de la muerte Me gusta muy buena el combate Bueno, ya está, es lo que pasa Es más rápido Mira, mira Entiendo que sí Vale ¡Madre mía, eh! ¡Madre mía, eh! ¡Ah! Está interesante esto, eh Dime que eran los últimos Eran los últimos Llevo media hora Pero mira, voy a seguir Voy a seguir porque creo que no hay... No quería guardar la partida Quería curar He curado Sí, sí Eh, bueno, voy a guardar la partida igualmente Voy a seguir porque creo que esto es el final ya y... Y a lo mejor lo que queda son... Diez minutos O cinco, ¿sabes? Y no da para otro episodio ¿Voy a tener que combatir contra esta chica? Puede ser, eh ¿Me da a mí que va a tener cositas de hadas? Bueno, voy a dejar a Charizard de pregadas Pero a mí esto me vuela a combate Si habéis llegado hasta aquí significa que vuestra misión me ha llegado a buen puerto No esperaba menos No esperaba menos de la persona que logró derrotar al mismísimo Team Rocket Esos taimados traidores Debes saber que el Team Rocket fue fundado en esta misma isla Por nada menos que mi tatarabuela ¿Qué? El Team Rocket nació como una orden de mercenarios de élite cuyo destino era servir a Milinejo Pero en cuanto saborearon las mieles de la riqueza y al poder Los abandonaron y decidieron convertirse en una organización criminal en la región de Canto Un poco como el... Como el equipo Galaxia, ¿no? En Kusui Que empezó con fines investigadores Y acabó como acabó Al haber acabado con ellos Has administrado la justicia que merecían Por haber roto su lealtad con el linaje de Isma Antes no fui del todo sincera contigo Las aves guardianas se volvieron hostiles por mi culpa Ya que intenté capturarlas en repetidas ocasiones Todas sin éxito Necesitaba que el entrenador más fuerte de Canto Y el mismísimo campeón Ese el trabajo sucio por hoy Cuando me enteré de que era un simple muchacho A un joven que podía ser engañado ¿Por qué está aquí? Las plumas que me has entregado utilizando el ritual correcto Permiten controlar a las plumas legendarias Como si los hubiera capturado en el interior de una prueba Pero emperatriz en estos tiempos que corren no es fácil, ¿sabes? El nuevo mundo nos alcanza Los viejos valores se van olvidando El mundo moderno es una enfermedad que devora todo lo que toca Los ciudadanos de esta isla quieren abrir las fronteras Y dejarse corromper por todas esas ideas que campan más allá del mar Pero no lo puedo permitirlo Tengo que imponer la pureza aunque sea con puño de hierro El linaje Prisma Río nacerá más fuerte que nunca Y se expandirá por todo el mundo Pokémon Y ahora el último paso es hacer que desaparezcas Siento muchísimo que tengas que cumplir un papel tan ingrato en esta historia Siendo tan joven Bestias divinas, servid de nuevo a la emperatriz Destruida rojo Hostia, se ha metido charizard por medio, ¿no? Vi... ¿Qué es ese aura que tengo? ¿Cómo? ¿Qué has hecho? ¿Acaso eso es? No me digas que... Ese brillo, ese fulgor que te rodea He leído sobre él Pero aún no lo dominas Hubiera sido demasiado increíble ¿Qué es el ultra instinto esto o qué? Tu mundano talento en combat de palidez anti-me poderes divino ¿Pero que ha sido... ¿Que ha sido eso el ultra instinto o qué? Caza, legendario, Sprisma, te desafía Artículo A ver, ¿qué hace? Tajo a él Buena hostia, puño y él, ¿lo voy a matar? No, probablemente no Tajo a un brío Tajo a un brío No, no, creo Va un poco lag Voy a activar el turbo Me mató Me mató, me mató Voy a ir con charizard Porque yo lo podemos... Lo podemos matar, ¿no? Estás jodiendo Me estás jodiendo una barbaridad, tío Me estás jodiendo una barbaridad ¿Cómo ha aguantado eso, tío? Por no hacer la mega Me estás jodiendo una barbaridad, tío Tengo que hacer como fuera Ah, y sigue siendo más rápido ¿Qué es eso, tío? Madre mía, de verdad Qué guay esto Lapras Sigue teniendo a Moltres y a Tampros, eh Buah, y lo voy a aguantar el Lapras encima Encima el Lapras me va a dejar a un Faros Vale, falla el ataque Bien, bien, bien Era necesario esto, eh Era necesario Vale, ¿quién viene ahora? Ursaluna Guau, Ursaluna es problema Ursaluna es problema Más sin tener a Charizard y a Huibor Ya tengo que ir medio muerto Supongo que el cambio es el nulo De revivir es como estamos Nulos, ¿verdad? Nulos Estamos nulos Eh, golpe, cuerpo Puño de drenaje Venga Paralizado Esto puede darnos el combate Esto puede darnos el combate Esto puede darnos el combate Sigue teniendo terremotos Sigue teniendo el puño de drenaje Pero ahora está paralizado Es que no puedo matar la patada Es que no puedo matar la patada No puedo matar la patada Voy a tirar el tiranitar Y quitarle esa mitad de vida Ya queda Y si no me va a pegar un terremoto a mí Y... ¿Habéis visto lo que le he quitado? No, 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 tío ¿Qué es esto? Este combate es una jugada Este combate es una jugada Este combate es una jugada URSA LUNA está muy raro URSA LUNA es un poco URSA LUNA es un poco URSA LUNA es un poco Vale, aquí vamos a perder Vamos a perder URSA LUNA es un poco Como llevamos casi 40 minutos Lo vamos a dejar aquí Hemos visto lo que pasa Y en el siguiente episodio Nos enfrentaremos a... A la Emperatriz Adiós ¡Suscríbete al canal!